Perdóname mi amor, por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido, pero así he sabido, que solo eres tú Lo que yo quiero más, eres tú, lo que me llena el alma Que hoy herida salga, porque ya me has jurado, que no regresarás Para que no te vayas, para que no me dejes Inventaré mil cosas, todas muy hermosas, no más para ti Para que no te vayas, y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado, uniendo mi ante Dios hasta el fin Lo que yo quiero más, eres tú, lo que me llena el alma Que hoy herida salga, porque ya me has jurado, que no regresarás Para que no te vayas, para que no me dejes Intentaré mil cosas, todas muy hermosas, no más para ti Para que no te vayas, y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado, uniendo mi ante Dios hasta el fin Te borraré el pasado, uniendo mi ante Dios hasta el fin Te borraré el pasado, uniendo mi ante Dios hasta el fin Te borraré el pasado, uniendo mi ante Dios hasta el fin Te borraré el pasado, uniendo mi ante Dios hasta el fin Te borraré el pasado, uniendo mi ante Dios hasta el fin Gracias.